Buenos días, mi nombre es Julio Alvarado de Prudential Realty. Me encantaría que vieran esta casa que está en la ciudad de Norwalk, en un neighborhood que está muy, muy calmado para en verdad crecer a una familia. Tenemos unas escuelas cercas y podemos ver aquí el patio que tiene enfrente, que lo han hecho muy singular para la familia. Esta propiedad tiene tres recámaras y dos baños con una sala para la familia que podemos pasar en la tarde, disfrutar después de trabajar. También aquí, por ejemplo, tenemos una barra para entretener a los amigos. Si ustedes pueden ver, esta sala está muy detallada. Los adornos que tiene a la orilla de la pared están muy bonitos, con muy buena clase. Aquí está lo que siempre prefiere la esposa, que es una cocina grande para poder hacer los alimentos a la familia. Una cocina que tiene de todo lo que se necesita, con en medio tenemos su comedor. Esta casa lo que estamos viendo aquí, que me mencioné que tiene tres recámaras, esta es la recámara principal, como podemos ver que tenemos los pisos de madera, son de pura madera, con un subcloset que es para, se camina adentro y está muy amplio para el esposo y la esposa. Sin que nos falte un baño principal para adentro de la recámara principal, con muchos detalles, muy terminado, con muy buen gusto. Como usted puede ver, el tipo de... de piso que le han puesto, y los detalles que tiene este piso. Al salir de la recámara principal, tenemos aquí el cuarto de lavado, para poner todo lo necesario para cuando va a lavar su ropa. y aquí tenemos el baño número dos. Tiene muy buen cuidado, está muy buen cuidado, con muy buenos detalles. Lo cual los encontramos en la recámara número dos, también con un piso de madera. Y sus clósetes... Hay mucho...